Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Dere Tech TV con excelentes noticias para usuarios del Redmi Note 9S Aunque no exactamente, pero sí Quédate, vas a ver por qué digo que MIUI 12 llega, tal vez esta semana que viene ya, para el Redmi Note 9S Entonces, comenzamos Estamos mediante Punica Web y si recuerdan hace unos días les dije, así no es que ayer mismo, les dije que El Redmi Note 9S y 9 Pro estaban siendo probados internamente en cuanto a MIUI 12 y en cuanto estuviera lista lo lanzarían Recuerdan eso, fue apenas ayer Ahora, parece ser que ya, ya quedó la actualización del Redmi Note 9 Pro MIUI 12 está saliendo en la India Esto quiere decir que es el Redmi Note 9S en su versión global Hay que recordar que en la India llevan diferentes nombres El Redmi Note 9 Pro de allá es el Redmi Note 9S de aquí Y el Redmi Note 9 Pro Max de allá es el Redmi Note 9 Pro de aquí Entonces, la nota habla sobre el Redmi Note 9 Pro, es decir, el Redmi Note 9S en su variante de la India Es decir, el que tenemos nosotros, el de Note 9S es el que está recibiendo allá MIUI 12 Entonces, si no viste esa nota sobre el Redmi Note 9S y MIUI 12 Por favor, suscríbete al canal, aquí abajita está el botón rojo Dale click y activa las notificaciones para que no te pierdas de futuros videos aquí en el canal de RTTV Sobre este dispositivo y sobre otros que lleguen en algún momento Ahora, el Redmi Note 9 Pro y una vez se había estado esperando desde mucho tiempo aquí Y nos habían dicho que se estaba probando la MIUI 12 internamente en cuanto a los desarrolladores Porque hay que recordar que estos no tienen variantes chinas Como para que Xiaomi pueda probar o Redmi pueda probar las versiones de MIUI 12 En actualizaciones semanales allá en China Entonces, pues, y además de que todos los bugs que habían estado siendo reportados en estos equipos Que el de la bocina del altavoz, el de los archivos basuras en la SD Un montón, un montón de fallos Y ahora el Redmi Note 9S está en línea a recibir MIUI 12 Porque su variante de la India, Redmi Note 9 Pro, ya está recibiendo MIUI 12 Aquí está Esta es la captura y el peso es de 755 MB Y no, esta no va a venir con los Super Wallpapers para el Redmi Note 9S cuando llegue Yo estoy esperando que ya la siguiente semana la lancen oficial aquí en el resto del mundo ¿Sabes? La versión global Y tal y como les dicen aquí, es una versión de actualización vía OTA Es decir, está llegando mediante una notificación a tu celular Te va a estar apareciendo ¿Sabes qué? Ya está aquí disponible Instálala Entonces, lo más probable es que ya en estos días Yo espero para la siguiente semana Ya esté el Redmi Note 9S recibiendo MIUI 12 Entonces, muy, muy buenas noticias Ya quedó ahí Ya quedó en la India Sabemos que después de que sale una región Tardan una o dos semanas en lanzarla para otra Pero dado que este es el mismo dispositivo Es exactamente el mismo Que el que tenemos nosotros en su variante global Pues yo creo que va a tardar menos Algunos días y ya no estará llegando Esperemos si esto arregle todos los bugs Que sabíamos que tiene esta versión de MIUI 11 En las que estamos ahorita los usuarios de Redmi Note 9S Tú sabes cuáles tienes Y esperemos si ya para el lunes está llegando oficial Aquí en la forma global Sí, sí puedes cambiar la región Y que te llegue antes Si así lo deseas para tenerlo ya Pero yo recomendaría que si te esperaras a la región Que estamos para que te llegue la actualización Bien para la variante global que tenemos Repito, es el mismo dispositivo No debería haber ningún problema Pero vamos, para qué adelantarte algo Que ya viene en camino, ¿no? Es todo por este video Espero te haya gustado Si fue así, por favor dale like Y suscríbete al canal Aquí abajito está el botón rojo Dale click y activa las notificaciones Para que no te pierdas De más videos importantes de noticias Aquí en DertecTV Y es todo Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!